Con el fin de disminuir la concentración de personas en sus centros médicos, la Red de Servicios de Salud del Instituto Nacional de Seguros implementa una serie de cambios. Desde esta semana, se están reprogramando aproximadamente 4.000 citas de pacientes de consulta externa en el Hospital del Trauma y centros de salud regionales. En la zona sur hay dos, uno en Pérez Celedón y otro en Ciudad Neili. La selección se realizó a partir de los siguientes criterios. Pacientes no incapacitados, adultos mayores, menores de edad, pacientes de ortopedia, odontología, cirugía general, valoración de daño corporal y neurocirugía. Personas citadas para especialidades de riesgo como neumología, obstalmología, maxilofacial y cirugía de tórax. A todos, se les estará contactando vía telefónica para notificarlos. En caso de dudas, habilitan el número 2296-9599, extensiones 4429, 4341, 4457, 4455 y 4456. Se reprogramarán cirugías electivas, aquellos procedimientos quirúrgicos no urgentes. Estas cirugías están clasificadas como intervenciones de menor complejidad. Cada caso se está analizando particularmente y los procedimientos están siendo programados para después del 20 de abril. Los pacientes serán notificados a través de una llamada telefónica. El servicio de rehabilitación también ha tomado medidas. La revisión y definición de los casos por parte de los terapeutas para considerar los ciclos de terapia que ya pueden concluir sin que esto genere una afectación. Los usuarios de terapia de lenguaje recibirán recomendaciones vía telefónica y correo electrónico según sus requerimientos. En los casos de terapia física, se implementará educación al paciente con un plan de ejercicios terapéuticos que pueda realizar desde la seguridad de su hogar. En estricto acatamiento a las disposiciones que ha girado el Ministerio de Salud, nos vemos obligados a tomar una serie de decisiones en cuanto a la reducción de las citas con nuestros médicos en las sesiones de rehabilitación e incluso cirugías, limitándose a aquellos casos estrictamente necesarios. En los casos de pacientes citados en las consultas de asignación de terapia física y ocupacional, se les realizará una revisión virtual y se les informará vía telefónica la fecha en el que se reprogramará su terapia y se revisarán las consultas de rehabilitación y clínicas interdisciplinarias con el fin de citar a pacientes cuya cita sea estrictamente necesaria. Esto con el fin de cumplir con las disposiciones en cuanto a aumentar el distanciamiento entre las diferentes personas y garantizar la seguridad de nuestros pacientes y de nuestro personal. La red de servicios de salud también recuerda que en atención a las disposiciones dictadas por el Ministerio de Salud, se suspendieron las visitas hospitalarias a pacientes en el Hospital del Trauma y el albergue. Además, no se permite el ingreso de acompañantes a menos que sea estrictamente necesario.